Y bueno, en línea general, hoy día somos una asociación muy nueva. El año pasado, a comienzo de año, nos pusimos las pilas, los criadores, y bueno, hicimos una mesa de criadores que estaban más al tanto en la raza, y conformamos una mesa directiva, donde me nombran a mí como presidente o como representante de la raza Hampshire, acá en Paraguay, representando también por la APCO, porque mientras soy directivo, miembro titular de la asociación paraguaya criadores de ovino, y bueno, y así fuimos poniéndole garra a todos. No hicimos el estatuto, hicimos con los directivos que fueron, fuimos nombrando, ¿verdad? Que formé yo, mi equipo, y así sucesivamente donde hoy día, gracias a Dios, la cancha ya tiene su estatuto, nos falta firmar un poco el acta de fundador, ¿verdad? Que eso queríamos, queríamos hacer el comienzo de año, pero todo con el tema del COVID, empezamos a problemarnos un poco, donde quedó todo parado, hoy día empezamos de vuelta, y bueno, ahora, el año pasado, fin de año, dijimos de que debemos hacer alguna actividad por la raza, ¿verdad? Porque bien, tenemos que entender las incorporadas, que somos una, formamos, hacemos una asociación de criadores de cada raza, en este caso, Hampshire Down, para la difusión y marketing de la raza, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, ya que no hay ninguna exposición, entonces debemos de lanzarnos solo, y ver un poco la calidad nacional que tenemos, ¿verdad? Desde, creo que, si no mal no recuerdo, hace 30 años, más o menos, 40 años que se trajo Hampshire a Paraguay, y bueno, fuimos evolucionando mucho, donde fuimos discutiendo muchas cosas, la verdad que yo tengo 19 años de criador, pero con lo que fuimos rescatando, con los, con los más antiguos, vamos a decirle, con los criadores más antiguos, de que, de la evolución del Hampshire, ¿verdad? Que hoy día estamos, muy, muy, eh, ya con paso, paso agigantado, porque fuimos incorporando sangre de Uruguay, sangre de Nueva Zelanda, que vinieron a animar a Uruguay, y nosotros hicimos tipo, hijos de esos carneros, los trajimos de Uruguay a Paraguay, y después que hace como, como 3 años, 4 años, empezamos a incorporar de vuelta la sangre argentina, ¿verdad? Todo lo que es la línea argentina, que es un poco más, eh, tirando a la, al sello racial, al inglés, ¿verdad? Y el, el uruguayo, como para poder identificar, el Hampshire uruguayo, vamos a decirle, es un poco más neozelandés, ¿verdad? La, el, la, la raza Hampshire es, origen de Inglaterra, tiene el condado Hampshire, eh, y bueno, el down es una raza sound down, porque es una cruzada, con, con dos, dos, eh, diferentes, eh, ovinos, ¿verdad? De diferentes razas, para poder quitar el Hampshire down. Y bueno, y así fuimos, fuimos trabajando, gracias a Dios, se prestó el tema de las importaciones, donde ahora un poquito, con mucha dificultad por el tema del, del protocolo, ahora por el tema del COVID y todo eso, pero bueno, seguimos apostando, y así como había dicho, fuimos, nos pusimos un poco fuerte, y dijimos, bueno, vamos a hacer una nacional de Hampshire, como para mostrar, y, 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 de qué es lo que tenemos ahora. La evolución, y, bueno, gracias a Dios, falta, eh, le, le quiero nombrar a la Asociación de Criadores de Brasford, que también nos abrió las puertas para, para hacer esta, esta expo, para no estar nosotros solos, ¿verdad? Porque, viste que, a veces el comienzo es de tipo, diez criadores, y después nadie más, pero, como para que haya un poco más de ambiente, no, eh, no significa eso que haya un, va a haber una cantidad de personas en el, en el lugar, sino, hacer dos, dos especies diferentes, como para que haya un poco más de interés, que llame más la atención, ¿verdad? Ya que la, la Brasford es una asociación grande, y, bueno, eh, en cuanto a eso, nace lo que es la nacional, nace lo que es nuestra asociación, y, y, bueno, fuimos, planteando que hace como dos meses que estamos, estamos organizando eso, ¿verdad? La característica racial de este animal, son, la característica racial del animal, es un animal, en forma, un animal medio, ¿verdad? Es un término medio, no, 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 no muy chico, no muy grande, es lo que criamos nosotros acá, y es lo que pretendemos, ¿verdad? Acá en Paraguay, ahora, hablando de Argentina, Uruguay, son animales muy grandes, porque las praderas, el clima, la ayuda bastante. Son animales de, del morro negro, el, las orejas negras, los miembros negros, ¿verdad? Con cubierto de lana, tienen lana todo el cuerpo, lana blanca, ¿verdad? Lo que más se, o sea, se prefiere, y lo que más buscamos, ¿verdad? Que, para acercarnos más, porque tuvimos mucho problema de chilla, de lunares, y todo eso, entonces, fuimos afinando. Y hoy día, gracias a Dios, tenemos un animal limpio, amácil, entonces, eso es lo que, de una, conforme, de una estructura muy carnicera, es una línea carnicera. Bueno, y se usa mucho, siempre digo y comparto, cuando, cuando viajé a Nueva Zelanda, tuve la experiencia de ver que el hampshire, un animal terminal, ¿verdad? Como otras razas, y usan mucho para, para poder tener una terminación, para, eh, regar el gancho, ¿verdad? Y hoy acá, en Paraguay, hay gente, que ya se están, eh, están dejando, vamos a decir, la ignorancia, ignorancia en el sentido del tabú, que tenemos un poquito todavía de, en cuanto a la cría de ovinora, y el consumo del cordeo de ovino. Entonces, la gente ya está, van invirtiendo en carneros, eh, registrados, eh, con un padrón racial bueno, como para poder ir mejorando en su majada, ¿verdad? Para poder tener un ato grande, de una majada grande de, 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 de hampshire. Que es lo que a mí, personalmente, ya, eh, eh, nos llama la, me llama la atención, ¿verdad? Porque anteriormente eran, todo, ovejas criollas, y usaban Santa Inés, Dorper, Otexel, y luego hampshire, y iban a ser ahí un, un criollo fuerte, vamos a decirle, ¿verdad? No, una raza específica. Entonces, es lo que yo veo, es lo que justamente dijimos en la directiva, que si, si hacemos y sale, si Dios quiere la, la nacional hampshire, abrir las puertas para aquellas personas, que no hacen registro, pero sí que tienen una buena majada, eh, de hampshire, ¿verdad? Son ovejas poliéstricas estacionales de días cortos, son ovejas que entran en febrero, marzo, abril, en celo, eh, cuando la, la noche más larga que el día, por eso se dice poliéstricas estacionales de días cortos, y, eh, bueno, el, 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 eso es la parte reproductiva del animal, en cuanto a adaptación, hoy en, en, en Paraguay, es un animal que se adapta en lugares de, muy, muy húmedo, yo personalmente tengo un lugar, el campo es con mucho, con mucha agua, mucha inundación, cuando llueve mucho, los animales nunca tuvieron problemas, nunca tuve, no por fanático, digo, esto, sino es una realidad, y bueno, la, que, la inversión, todo tiene una inversión, ¿verdad? El, en cuanto, siempre digo, ¿por qué estamos atrás que otros países? Porque, lastimosamente, no usamos, es como si fuese cuando la hacienda, o comprar un toro bueno, un toro registrado, va a tener producto bueno. Entonces, hoy día, de a poco, estamos, eh, interiorizándole a aquellas personas que se acercan a la asociación, que se acercan a nosotros, de que compren animales, carneros registrados, para que puedan tener esa carga genética, donde ayuda en el, en el nacimiento, un cordero pesado, un cordero fuerte, una ganancia diaria de peso, en campo natural, o con ración. Entonces, siempre es importante, eh, hacer esa inversión de carnero, ¿verdad? O, tanto, en hembras. Entonces, bueno, así como te digo, la inversión tiene su costo, es un poco, hay veces que varía, hay veces que no, y comentarte un poco, un borreo, un cordero acá, para vender como reproductor registrado, está en un promedio de 3 millones y medio, un animal top, que llevaba bozal, que puedes usar con majada, para mejorar ya tu genética, o como, mejoramiento como un padre de cabaña, está aproximadamente entre 5 a 6 millones de guaraníes, ¿verdad? Y también la salida de los, de los corderos, o a los 7 meses, está vendiendo a 3 millones y medio, o sea, 3 millones a 3 millones y medio, ¿verdad? O sea, a campo. Entonces, una salida también rápida en cuanto a cabaña, y en cuanto a hacienda, o sea, en forma extensiva, es mucho más rápido la, la terminación del gordeo cuando tiene una carga genética. Hoy día, es lo que te estoy contando, es lo que se está, lo que nos están transmitiendo aquellas personas que están teniendo una majada, general, y es donde compran todos los años, en las exposiciones o en las cabañas, carneros buenos, y bueno, se van entusiasmando por la calidad de cordero que tienen. La meta es, ya que uno de los más difíciles que cumplimos ya, es armar el estatuto, formar esa directiva, formar esa asociación, por otro objetivo es que vayan acercándose a aquellas personas que son criadores o sintizantes de la raza, como para que puedan estar al tanto de lo que pasa en la asociación, de lo que pasa en la raza, en cuanto a manejo de la raza, en cuanto a la parte sanitaria, la raza, ahora que no diferencia con los otros, pero sí interiorizarle eso a aquellas personas que quieran criar Hampshire. Estamos abiertos para personas que, no sé, que estén interesadas a la cría de Hampshire. Y por otro, el tema que nos pusimos como meta este año, que está medio duro también, es el tema de la nacional Hampshire. Nosotros pusimos una fecha, el cronograma, o sea, es la misma fecha que es la Brafford, del 5 al 12 de abril. Nuestra actividad estaría empezando el martes 6 a las 7 horas, ingreso de animales a Bozal, a Campo y Cordero del Futuro, hasta las 23.59, que sería la medianoche antes que entre el 7, era el miércoles 7. Miércoles 7 a las 8 horas, admisión de animales a Bozal, a Campo y Cordero del Futuro. El jueves estaría, ese jueves 8 estaría libre porque la gente van preparando sus animales, van haciendo todos esos retoques con sus bichos. Y después, sábado 10 a las 8 horas, presentación de animales que van a remate. Y a las 18 está previsto nuestro remate, que son animales a Bozal y a Campo. Y el domingo 11 a las 8 de la mañana, retiro de animales, ¿verdad? Eso es la actividad que estamos organizando y estamos que armamos el cronograma, ¿verdad? Y si habrás escuchado que dije Cordero del Futuro, una categoría que una de las razas ya hizo, nosotros también quisimos hacer como para inculcarle un poco a aquellos criadores que comenzaron, es, entra una categoría de Cordero de 5 a 6 meses, donde entran a competir las dos categorías, o sea, sexo diferenciado, pero AO y PP juntos, y, eh, y Pedigree, o sea, AO y PP hembras, todas juntas y viceversa también en machos. Donde ahí se va a quitar el mejor lote de Cordero macho y mejor lote de Cordero hembra, entonces para que haya un poco más de espacio para aquellas personas que están comenzando o que no tienen animales a Bozal o tuvieron un nacimiento un poco tardío, entonces entran con esa categoría, ¿verdad? Y bueno, lo que quiero también resaltar es que en el remate vamos a tener animales, todos los animales a campo, o sea, hembras, todas van a ser hembras que entran, que sería de M1, M2, MS, AO y puras EPI. Diferentes edades, ¿verdad? Algunas capas que estén preñadas, todavía no tengo todo el dato, pero bueno, están, van a entrar en todas las categorías en cuanto a edades y en los registros que había nombrado. Y machos en Bozales van a haber solamente machos y hembras puras de Pedigree y AO que entran a competencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar ofreciendo, esos animales a campo hay lotes, van a haber lotes que para aquellas personas que quieran comprar o quieran adquirir enemas a campo generales, vamos a decirle entonces, van a poder conseguir ahí, ¿verdad? Que es lo que dije y nombré hace rato el tema de la demanda que tenemos en cuanto a edades.